operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde. Les damos la bienvenida al sorteo 4065. Estamos en Superastro Sol y para hoy, lunes 4 de octubre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador. Es el número 1, 6, 8, 2. El signo, el signo es Tauro. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 1, 6, 8, 2. Tauro, 16, 82, con el signo Tauro. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz tarde.